¡Ya estamos en Gran Vía! ¡Mirad! Mirad que conjuntitos más monos Sí, sí, no, por donde hay Por ahí Y la otra señala también ¡Buenos días, cuchuplatillas! ¿Qué tal estáis? Y bueno, como os comentamos ayer Hoy nos vamos de bingos con mi abuela Vamos a irnos a Madrid Que hace un día espectacular No sé cuántos grados hace Pero hace un día de verano Totalmente, estoy pasando hasta calor con la Baker A ver, a ver, a ver Hace 18 grados Y va a hacer A las 3 de la tarde Bueno, a las 2 sube a 20 grados Y a las 3 sube a 21 grados Y luego ya se mantiene En 19 grados hasta las 8 de la noche O sea que va a hacer un día fantástico Así que bueno, pues vamos a aprovechar El día este tan bueno que hace A irnos a Madrid con mi abuela Vamos a ir a de compras Que ya sabéis que principalmente Vamos a comprar ropa para las nenas Pero bueno, si que hay algo para una misma Pues tampoco pasa nada Y nada, comeremos por allí Y esas cosas, así que nada ¿Os venís con nosotras o qué? El balú le tiene por ahí, no es una pierda Mira, está A pepapi aquí Ya está ¡Ay! Este con el cinturón es muy bien Mira ¡Cucho platillas! Ya estamos en Gran Vía ¡Mirad! Mi Madrid, qué bonito es Y vamos a entrar a Primark ¡Venga, chicas! La favorita de Martina Los vestidos de princesas ¡Ay, madre mía! Pero tú ya lo tienes ¿Ya lo tienes? El de Bella Lleva una cinturón aquí Os voy a decir a cómo están de precio Por si os interesan para vuestros peques Están Vale, pues mucho más baratos que los de Disney 17 euros Claro que son más baratos que los de Disney Martina, loca De unicornio Mira qué monada para Mía No, para Mío Mira qué monada para... ¿Sí? Gracias Son meses Mira Ay, de que te pillemos Toma ¡Qué monada! Mira el rosa, qué bonito es también No, ese no me gusta tanto Vale, pues me llevo esta Y este es muy bonito Y este para Mini Muy tanto Mirad qué conjuntitos Más monos Este me ha encantado Este... Esta yo creo que sería la talla de Mía A ver, yo me guío por centímetros Estos son 80 centímetros Vendría grande Esta sería la de Martina No La de Martina sería esta Mirad qué monada La camisa Que esto, por cierto, es un clon de Zara Del año pasado Porque estaba igual Y los vaqueros Son monísimos Es una monada Por 14 euros Y luego hay también estos conjuntos Por 10 euros Que también son súper monos Hay un montón de conjuntitos Mirad qué mono Esto también es como la de Zara Igual, con el mismo abierto Que es como la que lleva Martina hoy Que la de Martina es de Zara Y luego estos para ir a la piscina en verano Bajarlas a la piscina Son súper apañados Por 3 euros 50, 5 euros Bueno, quería saludar a Leticia Y creo que la otra chica se llamaba No sé si Sandro o Patricia Estamos mi abuela y yo dudando Pero dos chicas magias Así que más que nos hemos encontrado En el Primar aquí de Gran Vía Y que encima trabajan aquí Y súper, súper majas Y nada, pues eso Yo me he comprado dos vaqueritos Que ya os enseñaré Me los he tenido que ir a probar Porque como he bajado de peso Talla menos Aquí en Primar Así que estoy súper contenta Vaya Aquí abuela, ¿no? Sí Así que bueno Ya nos vamos a ir a comer Y madre mía Acabas de tanto Primar Hasta las narices O sea, esto es entrar Y es que Es que no No ves el fin Una queja Ante la sociedad Que de verdad Que no mira por los niños Eh, que vamos para abajo Esto nos sube Ahora vamos a hacer En todo el recorrido Pues eso Que no respeta a la gente Ni a los mayores Ni a la gente Que llevamos carrito Y no podemos subir Por escaleras mecánicas Es que si me llegas a decir Que es que Tienes que subir escaleras normales Es que incluso Digo, bueno Vale, esta persona es una vaga Y quiere coger el ascensor Porque no quiere subir Dos plantas Por escaleras normales Pero no Es que hay Escaleras mecánicas Y los ascensores Son para las personas Que no podemos llegar A utilizar eso Y como mínimo Es dejar preferencia ¿Sabes? Pues no Y me pongo negra De verdad Estas cosas me ponen muy negra Aunque hemos venido bien Pero con eso De que vamos a entrar a primar Tengo aquí un pelo Que me hace la vida imposible Pues eso Vamos a entrar a primar Y ya se nos ha echado El tipo encima Porque hemos estado aquí Un buen rato Y ya tenemos hambre todos Así que vamos a comer en el dips Mirad esta chiquitita De aquí que se ha quedado Dormidita Más bonita mi niña Hay muchos colores Sí A ver Es un lápiz con muchos colores Y aquí te vendrá Para pintar Creo Mira Vale A ver que hay de menú Para ti Yo creo que pechuga de pollo Empanada con salsa de tomate ¿Eh Martina? ¿Sí? Y yo de aquí Siempre me cojo Siempre me cojo El sándwich Kentucky Que está súper rico Con carne mechada Delicioso Tiene los pitbulles mamá A ver Amarillo Azul ¿Qué es mamá? Yo quiero Un sándwich No te lo te gusta ¿No? Pero si lo pone aquí Sándwich de jamón yoriqueso Acabado Vale Cansar un poco Y luego Y luego volvemos Yo solo quiero ir a Zara A Lefty Y con mucho H&M Y ya está Pero estaba justo al lado Estaba justo al lado ¿Puedo hacer un pitillo Abuela? Sí Sí, hay que cortárselo Oye, abuela No le robe la comida Nosotros nos hemos Cogido para probar Esta Esta enchilada ¿No? Era Qué buena pinta Así muy Arribado Vamos Vamos Vale Vale Vale, vale, vale Vale Qué bien tocan, ¿verdad? Está tocando muy bien, el Ave María está tocando Mira, qué bonito es Venga, chicas, vámonos ya a casa Oye, por ahí no Martina, por ahí no, que se cae la hermana Ay, nada, con chufletillas Ahora hemos dejado aquí a Mía ¡Uy, que viene el aire, que viene el aire! ¡Se lleva a Mía, que se lleva a Mía! Que se ha caído Y nada, con chufletillas Ahora está Mía Fuera del carrito, así paseando Con su hermanita, ¿verdad? Porque en Madrid era imposible Trae que voy a coger el tete Que lo vas a arrastrar Es que en Madrid era imposible dejarla Andando Porque había tantísima gente Que es que me daba miedo que la pudiesen arrollar Con lo chiquitilla que es Venga, chicas Venga Venga Yo no me vuelvo a meter Por Madrid, centro Habiendo un festivo o algo por medio Porque es que había de gente Y apenas no se ha grabado nada En las tiendas y eso Porque de verdad Había tantísima gente Que estábamos súper agobiadas Mi abuela y yo Hemos visto las cosas así De prisa y corriendo Y nos hemos venido Súper pronto En realidad Pero es que era imposible Caminar por Madrid Es que había muchísima Muchísima gente Bueno, escondidas ¿Qué tal? Aquí está la noche Mi mamá Porque está pobrecita Y mi mamá La deja de andar Porque mi mamá Está llevando el carrito Y yo no puedo comer Porque el mío Está corriendo Con Real Pero muy grande Y yo estoy Y mi mamá Dice hola Hola, cutillas Bueno Quiero un besito Quiero un besito ¡Guau! No vale Da igual, da igual Así, así Nos ha salido hoy Pues así se va a quedar Martina, ven por aquí La entrada del Del blog Pues nada, cutillas ¿Qué tal estáis? Feliz Feliz No sé Fiestas Felices fiestas Feliz jueves santo Nosotros Nos vamos al cine Aprovechando Que Jonathan hoy Libra Sí Jueves santo Viernes santo Así que Aprovechando que estos días Está haciendo Buen tiempo Que Jonathan Hoy libra Nos vamos a comer por ahí Vamos al cine Que se lo prometimos A Martina ¿Verdad? ¿Qué peleas vamos a ver Martina? El de los conejitos Que se comen Los anubis Muy bien Es Peter Rabbit Sí, vamos a ver Peter Rabbit Y hoy van las niñas Guau Para comerse Luego las enseñamos Que van las dos iguales Y están para comerse La verdad Con lo que os vistís En el vídeo anterior Que he comprado Pues la hemos decidido Y vestir así Más monas Ya las vais a ver Y yo también voy de estreno Sí A ver si ahora Jonathan me Me enfoca ¿Ten algo así Planito super fashion? Sí, super fashion Así O sea A mí me veía en el espejo Y me decía Guau Pero es que Si me llego a pensar yo Hace dos meses atrás En ponerme estos pantalones Y tal Y cómo me quedan Es que no me lo creo Y eso que todavía Obviamente pues No he adelgazado Todo lo que tendría que adelgazar Y todavía no estoy Y yo Pues eso Pero Oye Y yo me siento orgullosa De los pocos resultados Que voy obteniendo ¡Mia! y la otra señala también eh, cuidado va señalando si no, creo porque un tatito, ¿vale mamá? no, al comer no, no, no no, 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 vamos a comer bueno chicas ya estamos aquí en Parque Sur lo primero que vamos a hacer es comer porque tenemos mucho hambre y hemos venido al Tommy Bells que es así un restaurante de años 50, así rollo americano muy chulo pero no te puedo coger Martina chicas Martín a ver, ¿qué cuento nos vamos a coger hoy? chicos no no sé hay este Martina el de las princesas también se tiran pedos hay este este está muy guay pues este pues este pues este si, ¿no? pues a las pega ay no el de Peter Rabbit no, odio los cuentos que tengan que ver con dibujos o con películas eso eso sí, eso está muy chulo mira los princesas bueno chopletillas ya vamos camino al cine se nos ha echado un poquito el tiempo encima culpa mía porque he entrado a Uniz que es una tienda de lencería y tal de mujeres bueno también hay de hombre y ya sabéis que yo es la primera vez que entraba a esa tienda a comprarme pues sujetadores y braguitas y eso resulta que como ya sabéis yo tengo este pecho el pecho derecho bastante más grande que el izquierdo y ¿qué pasa? que normalmente acabo utilizando sujetadores deportivos porque son los únicos que me sujetan bien y que más o menos me igualan el pecho aún así es que yo tengo o sea es una barbaridad o sea se nota muchísimo sobre todo cuando estoy desnuda se nota muchísimo la diferencia entre un pecho y otro entonces he entrado a esta tienda y es que bueno pues eso que tengo el problema de que a lo mejor la copa C me viene bien de este pecho pero de este pecho se me sale todo se me sale todo entonces ¿qué he hecho? pues comprarme la copa más grande creo que era una E que en este pecho me viene bien en este me viene como grande pero bueno ahí no sé si le acoplaré algún tipo de relleno o me lo pondré tal cual o no sé pero bueno necesitaba sujetadores buenos necesitaba reponerlos y y nada pues eso que me he comprado dos sujetadores luego os los enseño y tres braguitas que estaban de oferta tres a catorce euros y son súper monas y lo mío con el pecho es pues eso un horror yo no sé si esperar a adelgazar más a ver si si se me acaba bajando un poco más este pecho si ir a mi médico de cabecera y mirar si esto me lo cubre la seguridad social porque es que de verdad es que es una pasada ¿has escrito una foto? sí esta es la que vamos a ver y si no el día de mañana cuanto que tenga dinero os lo juro que me opero el pecho porque odio esta situación era como posa ella mi modelo más bonita mira patata dos acompañantes eso define mi carácter no decimos que no ¿qué? no dijo uno en la tele un pez gordo con tacto hay que tener cuidado con la farina os ha gustado la película chicas ¿sí? ¿te gusta un montón? es que la vemos tan chiquitita es que solo quiere andar y quiere comer sola no quiere que no diera de comer es verdad y en la Marti y Jessy andas con chenetal no que tenemos que irnos y Mia pues señala también hace todo lo que le dice su hermana todo es una repe no hay manera ni de que le des tú los purés ni nada de nada o sea ella ya maneja su cucharita su tenedor es un bichillo luego solo quiere estar andando ella sola a todas partes no quiere dar ni mano ni nada de nada imita muchísimo a todo lo que hace ¿qué te parece si me estás con tu prima y un con Leroy? vale con chupetillas se me pasó por completo ayer despedir el vlog pero es que llegamos reventados y mirad mirad todas las bolsas que tengo aquí tanto mías como de las niñas las de Jonathan las ha guardado miren tenemos cosas de H&M Undy Zara Stradivarius Primark ahora viene aquí la pregunta que os quería comentar yo tenía la intención de meter en este vlog pues las compras que habíamos hecho y enseñaros todas las cositas pero se va a quedar extremadamente largo el vídeo porque son un montón de cosas que enseñaros entonces voy a poner una encuesta por aquí por las tarjetas bueno pues voy a poner tres opciones una que no queréis ver lo que hemos cogido de compras para primavera-verano la segunda opción sería que os gustaría ver las cositas que hemos comprado pero en el siguiente vlog y la tercera sería que queréis ver las cositas que hemos comprado para primavera-verano pero en un haul aparte en el canal así que la opción que salga más potada en el día de hoy pues será lo que haré a lo mejor a las que pues eso nos interesa el tema de la ropa o tal pues preferís en un haul aparte y así pues si no queréis verlo no lo veis a lo mejor os mola más metido en un vlog porque así veis otras cosas y a lo mejor no se os hace tan pesado y lo enseño pues más deprisa y no y no parándome tanto en enseñaros cada prenda dime dime bien bien lo que pasa es que cuando me has llamado estaba lo de la reunión ya por eso no te lo he podido coger así que nada si bien muy bien todo genial Martí está comiendo y mía también si guay y nada pues eso que estos dos días los hemos dedicado a hacer las compritas que necesitamos espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya entretenido que nada si os ha gustado darle a like suscribiros al canal ya sabéis que en los comentarios me podéis dejar lo que quiera pues si es bonito mucho mejor me encanta leeros y también me podéis aportar ideas para vídeos que queráis ver o lo que sea os mando un besazo gigante y nos vemos el próximo día chao chau